Tras un traste a brillante inicio, Cruz Azul puede presumir números que no tenía desde la apertura 2018, y es que el cuadro comandado por Robert Dante, Siboldi ligó su cuarto partido sumando de a 3 y 5 sin conocer la derrota en la Liga MX, además de su buen paso en la Conca Champions. Incluso el poder ofensivo de la máquina ha aumentado radicalmente, acumulando 17 anotaciones en los últimos 7 partidos que ha disputado desde el pasado 17 de enero cuando cayó ante San Luis. Por lo que tras su triunfo ante Monarcas en la jornada 8, Cruz Azul se trepó a la cima del clausura 2020 al llegar a 16 unidades, misma cantidad que América, pero presumiendo una mejor diferencia de goles. Eso sin contar que la máquina ha cosechado 12 puntos de 12 posibles, un paso perfecto, el cual extendió en Conca Champions al convertirse en el único equipo mexicano que se impuso con autoridad en los octavos de final. Lo cierto es que Cruz Azul ha ganado sus últimos 5 partidos y suma ya 7 sin derrota, sumando los dos torneos en los que compite actualmente. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.